Hola, qué tal amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela hoy de Martín Noticias, un programa donde pretendemos analizar la realidad de Venezuela y por supuesto sus vinculaciones con el resto del continente y del mundo tengo para analizar el tema hoy a Marcelo Monote desde Miami, ingeniero, gran analista político a Gladys Azabache Chirinos desde Argentina y también al periodista Leandro Gasco voy a comenzar con Argentina porque hay una victoria en las primarias de Javier Milei un candidato denominado de la derecha o de la ultraderecha pero que representa todo anti lo que es el peronismo, el kirchnerismo y el castrocomunismo hay una noticia que los dos invitados hoy en el panel y por eso quería invitarlos que apunta a que puede haber un giro, un cambio y Argentina puede convertirse si mi ley triunfa en las elecciones del 22 de octubre en un pequeño giro de esa izquierda que ha conquistado tantos espacios durante tiempo comienzo contigo, Azabache, ¿cómo estás? ¡Ay, feliz, Ale, agradeciéndote la posibilidad de expresarme como siempre y bueno, a mí me toca decir ¡viva la libertad, carajo! ¡viva la libertad, carajo! y lo digo con alegría porque estoy realmente emocionada y no es precisamente por la persona sino por las ideas de la libertad mucha gente intenta etiquetar lo que pasa con mi ley como ultraderecha pero no es así, en nuestro espectro en la región que estamos sumergidos en socialismo durante décadas, todo lo que se ponga un poquito al lado entonces es ultraderecha pero nada que ver, de hecho el liberalismo, ser libertario es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en la no agresión respetando los tres derechos fundamentales, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada entonces son ideas que de verdad yo siento que en toda la región debe aprender de esas ideas y yo me voy a comprometer a ser una difusora de las ideas porque estas ideas que han nacido y que han pegado aquí en Argentina porque vamos a aclarar que Javier Milen todavía no ha ganado es una, unas primarias, pero sí es una gran encuesta donde vemos, bueno, casi todo el país de color violeta que es de su partido y eso quiere decir que las ideas se sembraron y esto a mí, siendo venezolana y haber vivido todo lo que significa el socialismo del siglo XXI la tiranía venezolana y todo lo que ha hecho el socialismo en mi país y en la región yo soy antisocialismo total, el que se quema con leche le tiene miedo a la vaca así que yo estoy muy contenta, muy feliz, ojalá que logre mi ley ser presidente de Argentina porque hay que probar cosas nuevas una señora me decía, Azabache, pero tú estás segura que las cosas van a funcionar y yo le digo, mira, no, pero sí estoy segura que si seguimos con el socialismo de Juntos por el Cambio, que es otra coalición de acá muy fuerte con una estructura muy fuerte y el chavismo kirchnerista, el destino es Venezuela entonces, por eso yo estoy tan contenta de esta persona que viene fuera de la política con un partido que nació a pulmón y que de verdad ha remado en dos años para poder ser visible como lo es, no solamente en Argentina, sino ante el mundo logre este éxito en las primarias de verdad estoy muy, muy contenta, me da esperanza Bueno, y ese es un buen tema, Leandro yo también quería preguntarte, ya que nombran el socialismo, el comunismo, el castrocomunismo en estos momentos estoy escribiendo un reportaje para las plataformas Martín Noticias donde se ha duplicado el crimen en la isla de Cuba y cuando uno busca a los analistas y la raíz de fondo es precisamente la miseria en la que han sumido al pueblo en la mayor de las Antillas durante más de seis décadas este triunfo de mi ley, para ti como periodista, como colega significa que se pudiera dar un giro y que las poblaciones de nuestros países Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba pues están mirando lo que en política debería representar pues el paso para conquistar la libertad Sí, claro además varias cosas para tener en cuenta a mí no me gusta el término ultraderecha porque decir eso, decir loco, decir antisistema decir antiderechos, que es lo nuevo o derecha siniestra también lo bautizan a mi ley cuando, lo que ha pasado con el PRO también cuando asumo un político se está por instalar yo soy de centro derecha, yo soy de centro izquierda se instalan en ese lugar de centro y después se caen al vacío al otro lado, el centro derecha termina gobernando como socialdemócrata entonces cuidado con eso preferiría que sea de derecha y que haga lo que tiene que hacer por un lado por otro lado, los que hablan de que nos van a quitar derechos son los primeros que nos han quitado todo punto número uno punto número dos principal es un faro de luz como son hoy los venezolanos y los cubanos exiliados porque tiene una clara definición anticomunista lo cual es muy positivo después, como Argentina está bajo una corporación mafiosa en donde el sindicalismo es mafioso y corrupto instalado hace 50 años en donde hay políticos prevendarios y en donde el robo es generalizado tiene que tener mucho cuidado Javier Milei y si es el que pertenece al partido Libertad Avanza yo lo que le diría es que es un momento para fortalecerse para mirar para adentro para volver a esa militancia joven que lo acompañó siempre por ejemplo del partido libertario de la provincia de Buenos Aires es volver a los principios a las raíces fortalecerse y si en algún momento hubo o está como pendiente mechar algún tipo de infiltración de la casta que se cuide de eso porque son una corporación mafiosa hay que entender esto cuando vos ves cómo están operando acá en Argentina para demonizarlo te das cuenta los intereses que se mueven hay artistas muchos vemos ahora y nos asombramos van a Venezuela los artistas ya tienen gira programada esta estrella esta otra ah que bien todos se olvidan de los 113 presos políticos que hay en las cárceles y en Argentina está pasando lo mismo van a tirarle a Milei porque están recibiendo mucho dinero entonces está el interés por un lado y con respecto a Maza sacó 21.40% de votos y muchos de esos votos son de población Dios me perdone por esto pero en muchos casos no pensan delimitada a recibir un plan un plan que le dan por no trabajar esto lo han hecho mucho los socialdemócratas sabemos cómo se maneja ¿no? entonces además ¿quiénes están implicados en el narcotráfico? porque estamos en una instancia de narcoestados que la que fuera esposa del fiscal asesinado a Nisman diga que en Argentina el narcotráfico el narco penetró los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial no es cuestión menor entonces todo este entramado hay que tenerlo en cuenta si mi ley busca la libertad por eso digo tiene que aferrarse y fortalecerse porque la lucha es demasiado grande y el pueblo hay un hartazgo Alejandro a él lo votaron 30.04 que lo elige pero hay un 31% que ni siquiera fue a votar porque ya detesta a los políticos y pasa el tiempo no puede comer todos se roban todos se aumentan los senadores y diputados millones y el pueblo no puede comer y lo matan lo asesinan por robarle un celular y estamos hablando de una gran mayoría como nuestros pueblos Marcelo te dejé de último porque precisamente quería que me compararas este triunfo con la posibilidad de que haya un cambio en nuestro país porque vemos que los candidatos opositores están haciendo una campaña ahora persiguieron a el equipo de Enrique Capriles en Apure creo entiendo pero como que no hay no sé es lo que dicen algunos el entendimiento realmente a lo que se están enfrentando no hay la propuesta firme como la que ha presentado Javier Milén en Argentina de esto es lo que debemos hacer para recuperar la libertad sino simplemente buscar el liderazgo per se para luego enfrentarse en una narcodictadura al dictador Nicolás Maduro en el 2024 bueno primero que nada me llama mucho la atención la forma que se quiere diferenciar el capitalismo los de derecha los de izquierda y Chávez con eso fue especialista Chávez trató siempre de dividir las razas sociales las razas políticas o las clases políticas del país para decir los malos son los de derecha estos son los ricos ser rico es malo y todo este discurso y toda esa parafernalia que Chávez invirtió mucho dinero y mucho tiempo para fortalecer la división en Venezuela entonces veo que esa misma línea y ese mismo discurso que Chávez sembró en el corazón de los venezolanos veo que se ha ido yendo para otros países como el caso de Argentina no, no somos derecha ultra no, no somos esto no, no, no esta división solamente va a ayudar a los regímenes esa división solamente va a ayudar a estos comunistas que se han apoderado del poder y que no solamente tienen un pensamiento comunista sino que ellos se han aliado como dice el amigo Leandro se han aliado con narcotraficantes con terroristas y se ha hecho realmente una red una mafia realmente maligna y se ha se ha plasmado en toda Latinoamérica como un cáncer y es lo que nosotros estamos tratando de sacar en Venezuela la cosa se complica más porque son muchos más años de dictadura de las que las que tienen en Argentina y me alegro por supuesto todo hemos celebrado esa gran victoria de Javier en Argentina y hay que tener mucho cuidado el caso por ejemplo de nosotros María Corina es la que más se asemeja la que todo parece indicar que va a ganar la oposición o las primarias las opositoras en Venezuela porque es la que ha mantenido un discurso más o menos coherente de lo que la gente quiere escuchar la gente no quiere la gente se cansó de la política no solamente en Argentina también en Venezuela la gente lo que está viviendo tratando de vivir los que quedan en Venezuela lo que están buscando una manera de vivir de sobrevivir en toda la crisis que tienen el lunes no tienen agua bueno se las colocan el martes el miércoles no tienen luz bueno se las colocan el jueves pero no le alcanza dinero para ir a hacer el mercado entonces tienen que buscar la manera de cómo sobreviven a toda esa crisis y el régimen lo que hace es ponerle una agenda a eso entonces veo que la cosa en Venezuela la veo más complicada de lo común recuerda que son personas que no están no estamos negociando y no estamos hablando de demócrata estamos negociando con terroristas me gustaría preguntarle por ejemplo a Chapo Guzmán si él hubiese entregado todo su imperio por las buenas o por medio de una vía electoral o Pablo Escobar Gaviria por ejemplo si hubiese entregado todo su imperio todo su red de narcotráfico por las buenas obviamente no lo que está pasando en Venezuela es precisamente eso personas que están involucradas con narcotráfico con terrorismo y sabemos que por las buenas no va a salir de verdad ojalá ojalá que nosotros sacáramos a todos estos tipos por las buenas en Venezuela pero sabemos que eso no va a ocurrir Alejandro lamentablemente tenemos que seguir forzando la vara y tenemos que seguir buscando aliados internacionales para ponerle fin al caso venezolano ahora tú ves herramientas por ejemplo como lo que está pasando en El Salvador con Nayib ves que de repente hay un despertar en Argentina y suponte que hay un revés político que ojalá que se dé en Argentina y gane mi ley y nosotros empezamos a buscar aliados en todo el hemisferio empezaría a ver una luz en el camino en Venezuela pero por lo pronto realmente lo veo muy complicado Alejandro si además que hay una pobreza extrema hay unos gobiernos que están unidos precisamente para enquistarse en el poder dejando de lado a nuestra gente a nuestro a nuestros venezolanos a nuestros cubanos nicaragüenses y nos obliga a seguir huyendo buscando algo de libertad pero mientras se dé un pequeño giro yo creo que hay esperanza además la esperanza es lo último que se debe perder Sabache el tema venezolano es bastante complicado es bastante denso Marcelo trató de hacer un buen resumen de lo que es el sentimiento y leando también lo que es el hartazgo de estas votaciones nos llevan a votar pero es para perpetuarlas porque ellos tienen el absoluto control en la mayoría de estos países pero entonces ¿qué nos queda o cómo podemos luchar para poner ese granito de arena y buscar gente que realmente lo que quiera es la libertad libre mercado libre competencia y que cada quien se desarrolle según sus capacidades pero con oportunidades para todos no oportunidades para un régimen que se las da con dádivas a quien ellos deciden sí yo quiero complementar un poco lo de Marcelo también porque hay que aclararle a todos los que nos escuchan en este momento que en Venezuela no hay democracia es incomparable por lo menos Argentina todavía tiene democracia todavía tiene instituciones cosa que en Venezuela no existe en Venezuela no hay república no hay estado de derecho no hay poderes independientes no existe la democracia votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua es el ejemplo más claro que le puedo decir a la gente lamentablemente ahora se ha instalado esta cuestión de las elecciones que yo sé y entiendo la esperanza que ha despertado dentro de la población y eso es válido pero si no hay un final que no es electoral porque si al final me dicen que es competir en unas elecciones con el régimen que tiene todo tomado es una falsa esperanza la esperanza es yo lo veo de esta forma desde mi punto de vista que ese líder opositor vaya a los países busque lo que haya que buscar para liberar a nuestro país porque vamos a estar claros Venezuela estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición ese es el verdadero estado del ciudadano entonces jamás la gente puede pensar que va a tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas que no han resultado por años y lamentablemente la solución de este problema está en manos de los malos de la tiranía y de la falsa oposición entonces ¿qué podemos esperar de ahí? yo trato de ser muy delicada con esto porque entiendo la emoción pero saben que la política y lo que he aprendido todos estos años hay que quitar la emoción y hay que darle a la razón paso y para nosotros entender el problema de Venezuela tenemos que romper muchos paradigmas no se puede llamar no sé democracia o estado fallido a una tiranía asesina que ya lleva 24 años igual que Cuba entonces aquí tenemos que unirnos y siempre llego al mismo punto todos los amantes de la libertad y de la democracia para hacer de verdad una coalición importante que le haga frente a ese foro de San Pablo a ese foro de Puebla y a esos tiranos que además están apoyados por el narcotráfico y el terrorismo a nivel mundial o sea el problema es muy grande y no solamente lo tiene Cuba y Venezuela ahora está en toda la región comparto con Leandro cuando dice que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros referentes porque son una mafia son una mafia criminal y podemos esperar cualquier cosa de ellos entonces tenemos esperar cualquier cosa o nos defendemos hasta qué punto la democracia es y perdónenme la palabra ya le empleé yo soy política políticamente incorrecta hasta cuando la democracia es tan pendeja que mientras los otros matan presos políticos torturan entonces la democracia se sienta a negociar se sienta a hablar y se sienta a ir a unas elecciones bajo las condiciones del tirano o sea hay que reflexionar y hay que cuestionar un montón de cosas para conseguir verdaderamente la libertad yo creo en que el primer ser rojo del ser humano en este momento es el conocimiento el conocimiento es poder y por eso creo que las ideas de la libertad tienen que ser comunicadas y es de ver de todos nosotros los comunicadores de llevarlas adelante para que la gente comience a pensar de otra manera yo lo vi pasar aquí en Argentina este es un país socialista por todos los costados y yo vi esa transformación a través del conocimiento bueno Azabache me llevas a preguntar a Leandro Gasco después de oír tu explicación el papel que debemos asumir en el futuro inmediato e inmediato el ejemplo de Ecuador matan a un candidato Fernando Villavicencio las elecciones continúan es decir como que si la muerte no valiera la persona y lo que hay detrás de ese ser humano no valiera después al alcalde Manta y a Briones también que era cercano a Rafael Correa pero muerte muerte pero siguen en su proceso electoral a pesar de todo el hostigamiento de un sistema y la gente por eso es que se harta Leandro por eso es que han dejado de creer en la votación en los procesos de elección porque piensan que son más que elección de adjudicación o me equivoco Leandro no no te equivocas en nada lo que sucede y bueno Colombia también con Petro el fiscal Barbosa que ahora deja su cargo amenazado por el que lo van a asesinar por el ejército de liberación nacional al cual Petro le va sumando este poder en vez de cárcel es muy extraño todo pero el mundo está al revés en muchas cuestiones a ver hay que buscar referentes que procuren la libertad que se aleje del comunismo nefasto como el caso de Milay en donde hay que decir también de Milay yo que tuve el gusto de entrevistarlo para Suecia también entrevisté en su momento a quien va como vicepresidente a Victoria Villarroel que hay que decirlo tiene un compromiso de muchos años de lucha sobre todo mostrando verdades históricas y comprometiéndose con más de 17.300 víctimas del terrorismo en la Argentina subversivo que tuvimos con secuestros y bombas ya desde los años 70 de toda aquella guerrilla algunos que tienen cargos políticos que han estado adoctrinados en Cuba y en la Unión Soviética digo porque uno se plantea todo el manejo del partido ¿no? quiénes están qué compromiso tienen no es algo solamente individual pero fuera de esto tenés razón Alejandro y preocupa preocupa porque vemos por eso es tan importante el tema como bien decía Azabache de las alianzas y de que se fortalezcan los candidatos que representan el bien del pueblo ¿no? y por supuesto estar pendientes como ciudadanos de que no nos traicionen que tenemos como una historia en Argentina en Venezuela y en otros lugares como de traición ¿no? porque donde está la corrupción y el narco sabemos que todo desaparece ¿no? y llega a ese hartazgo ¿no? pero en Argentina antes de las elecciones hubo una cosa de asesinatos tan terrible una chica de 11 años que la matan casi llegando a la escuela con sus compañeros y no es un hecho aislado son muchos más de un estado de situación terrible en donde no se puede vivir en Argentina bien así yo sé que hay muchos casos también de delincuencia y de criminalidad en otros estados en Venezuela mismo ¿no? por eso digo de las complicidades y si hay que hablar de corporación mafiosa hay que hablarlo porque todo se insta para eso cuando el estado de derecho no funciona cuando no se respeta la constitución y cuando los privilegios son siempre para los mismos además tienen una infinidad de causas judiciales y nunca avanzan pero vos fíjate este dato que lo podemos comparar con otros si querés de Venezuela de la falta de justicia o de Cuba el consejo de la magistratura que es el que designa a los jueces imagínate que importante y que administra el poder judicial tenía adentro a un jefe de choferes y a otro empleado más que con la misma flota de vehículos oficiales operaban una banda de secuestradores digo secuestraban gente y le robaban ellos mismos y a mí me dicen no si esto pasaba con dos personas con un cargo hay una cadena de complicidades y esa es la limpieza que hay que ir haciendo y después por supuesto que se unan los que valen y son honestos para cambiar países y región y mundo y es un tema preocupante lo que está diciendo Leandro Marcelo porque al final te deja como con más angustia que con la posibilidad de mirar alguna solución no sé si comparte conmigo esta visión no total total lamentablemente como dijo Alejandro y el Sabache en línea con todo lo que están diciendo estamos en un mundo al revés tenemos ahora lo que es bueno lo que debería ser es lo que está pasando lo bueno es malo lo malo es bueno y realmente estamos viviendo esta dinámica como se justifica de que vemos el caso de Petro al lado de Colombia al lado de Argentina está en el hemisferio está en Sudamérica una persona que fue financiada por terrorismo por narcotráfico para ganar unas elecciones y el callado su hijo dice si yo acepté dinero yo agarré dinero no solo él la comunidad internacional en silencio absoluto y sobre todo exacto o sea el tipo está diciendo el hijo está diciendo si yo recibí dinero del narcotráfico para que mi papá ganara las elecciones y tenemos un silencio a nivel mundial de lo que está ocurriendo mira lo más lógico que una en otra época era que ese tipo renunciara dice yo gané por trampa yo renuncio porque de verdad esto no me descubrieron pues me descubrieron la trampa y es lo que debería pasar pero no ocurre entonces ¿qué vemos nosotros? el pueblo nos sentimos de verdad indefensos ante estos tipos vamos a una marcha todos ellos tienen las armas nosotros solábamos con piedras y palos es realmente una lucha de un David contra Goliat realmente yo coincido contigo que la esperanza es el último que se pierde y realmente lo que tenemos que buscar son aliados aliados para poder salir de toda esta mafia que nos gobierna en Latinoamérica y otras partes del mundo ¿cómo salimos de esto? si mañana gana por ejemplo un Javier Milei en Argentina perfecto si mañana de repente hay un revés político en Colombia perfecto y así ir buscando aliados mientras Maduro tenga todas estas facilidades la oposición y ahora los empresarios Fede está pidiendo a Estados Unidos que le quite las sanciones a Venezuela ¿cómo se justifica de que a una persona le vas a dar más libertades? ok yo soy matón yo soy asesino yo soy narcotraficante déme más libertades por favor sí, tómalas entonces lo que tienen secuestrado esto mientras no tengan realmente algún elemento ¿cómo negociar? lamentablemente los que somos presos políticos lamentablemente todos los que estamos metidos ahí todos los que somos víctimas de este régimen no vamos a poder salir de eso si tú eres un secuestrador y tienes todo tranquilo tienes tu presa allí te sigues secuestrando sigues robando pero mientras no tengas amenazas alrededor que vayan contra ti ok, ya vamos a negociar pero ya estoy acorralado ya yo sé que me van a matar o sé que voy preso pero hay que buscar esos mecanismos mientras tanto la agenda del régimen va a seguir en Venezuela hay que entender que tú votas pero no eliges en Norcorea se vota y no eliges elige siempre el que siempre gana en Cuba se vota pero no se elige no se elige entonces entiendan que no es un problema electoral entiéndase de que no es quien tiene los votos sino quien los cuenta como se justifica que en Venezuela el 90% está en contra del régimen y Maduro gana con un 60% las elecciones entonces entiendan de que no hay proceso electoral con estos dictadores con estos señores que son secuestradores narcotraficantes terroristas violadores de derechos humanos corruptos y pare de contar entonces lamentablemente la gente me dice no que tú eres muy pesimista pesimista no realista no tenemos que venderle falsas esperanzas al pueblo no tenemos que venderle falsas esperanzas a la gente a la gente que hable claro mire señores así nos salimos tenemos que organizarnos por supuesto ojalá que María Corina en este momento digo María Corina por el momento que está pasando ahorita en este proceso de primaria ella tiene que saber que ella no va por un proceso electoral el régimen no la va a dejar inscribir en este proceso de elecciones yo espero que dentro de la gente de María Corina esté realmente el sentir de lo que se está buscando en este proceso de primaria sea una una forma de levantar el entusiasmo de levantar la motivación y el ánimo al venezolano pero sabiendo de que se están organizando a nivel nacional pero sabiendo que no con elecciones que van a salir sino bien sea una buena organización dentro con un apoyo exterior para poder salir de esas narcodictaduras que tenemos en Venezuela ojalá que se esté pensando de esa manera de lo contrario mira si estamos preparando y organizando la gente para un proceso electoral sabemos que Maduro va a seguir en el poder ¿cuál es nuestro trabajo? seguir denunciando que esas elecciones no son legítimas esas elecciones son amañadas Maduro es un dictador Maduro es un narcotraficante es un terrorista y está usurpando el poder está asentado en Miraflores por el secuestro que tiene de todas las instituciones y ese pienso que es nuestro trabajo Alejandro así es alzabase menos de 50 segundos para despedir este espacio te dejo la palabra bueno que las esperanzas se tienen que construir en base a las realidades para tomar las mejores decisiones y en base a lo que yo veo en Argentina siento que es muy importante que todos en la región abracemos las ideas de la libertad las conozcamos de fondo porque te explico porque si en el caso de que salga la tiranía y la falsa oposición nosotros seguimos con ideas socialistas y hablo de los venezolanos jamás seremos libres jamás porque tenemos que cambiar la mente tenemos que tener el conocimiento para dar los verdaderos pasos que nos van a llevar a la libertad esto se hace juntos aliados y no hablo de solamente Venezuela sino de todas las nacionalidades que amen la libertad y la democracia y es en eso que debemos trabajar juntos somos más fuertes bueno Leandro te regalo 20 segundos rápidamente para que déjenme saber tú también sobre este tema el cierre de este espacio libertad verdad y bien Dios mediante que así sea la unión espero que esta vez te haga realmente la fuerza por el bien de todos muchísimas gracias Leandro a Marcelo Monotti y a Zavace por habernos acompañado en este espacio de Martín Noticias Venezuela Hoy yo me despido hasta una próxima oportunidad gracias nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad la gente se está muriendo la juventud no tiene definitivamente